¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado exterior de pista. El 8, más abierta al 10, habría tablas el 1. Está precedido por un cuerpo al 3, al 5, al 6, al 12, al 2. Más atrás, el 4, el 9, a un cuerpo cierra marcha el 7. Descantado de los primeros metros. 8, 10, 18, cabeza a cabeza por la primera ubicación. A dos cuerpos lo hace la número 3. Al pescuezo cae el 5, a dos cuerpos y medio lo hace la número 12. Por dentro el 2, más atrás el 6, el 1, el 9, el 2. Sigue cerrando la marcha el 7, mitad de codo. El 10 por fuera, pequeña, la ventaja sobre el 8 que se resiste. Se viene arrimando las punteras por el lado exterior de pista. El 5 y por dentro el 3, más atrás el 2. Más abierta el 2, el 9, más atrás el 4, el 6, el 1. Sigue cerrando la marcha el 7, pisa la competidora. ¡La recta final! 400 metros para el disco. El 8 por dentro vuelve, parece que nuevamente supera por leve margen al 10. Insiste abierta el 3 del fondo, muy abierta el 5, el 12 y el 9. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. El 10 le tira ventajas al 8 que por dentro se resiste. Más atrás el 3, entra muy fuerte el 12 y el 9. 100 metros finales, la número 10 con ventajas sobre el 3, 12, 9 y el 8 que define en segundo lugar. Pocos metros, 10 con ventajas apreciables sobre el 3, 12, 8, 9 y cruzan al disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!